La Federación Espírita Española te invita por su comisión de formación a participar del curso La Prática Espírita de los Paces, que será impartido en la Casa de Granada y Madrid el 24 de junio de este año. Los grupos son limitados, por lo tanto te invitamos a inscribirte lo más pronto posible por la página espiritismo.es. Esté con nosotros participando de este curso para aprender o perfeccionar tu técnica de utilizar tus energías y recibir las energías del mundo espiritual para auxiliar a las personas. Paces conforme la orientación del espiritismo. Esté con nosotros.